Bueno, pues buenas noches. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario y urgente del 7 de febrero de 2021. Pasamos al primer punto, que es la ratificación de la urgencia de la sesión. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues pasamos al segundo punto, que es el excediente 101 barra 2021. Improcedencia, suspensión, contratos expirados con la mercantil Siren SL, de prestación de servicios RSU, limpieza viaria e inicio de liquidación de los referidos contratos. Y para su exposición tiene la palabra el concejal de contratación, José Najat. Buenas noches. Bueno, como ya he explicado antes en la comisión previa al pleno, lo voy a volver a explicar porque ahora aquí sí que estamos todos los concejales del ayuntamiento y además va a poder acceder el resto de vecinos. Y voy a explicar el punto 2 y 3 que llevamos al pleno. Lo voy a intentar, que es un asunto bastante complejo, explicarlo resumidamente. Además, ya os he dicho a cada uno de los portavoces que, debido a la complejidad del asunto, pues sería conveniente hacer una junta de portavoces a lo largo de esta semana para poder ver cada uno de los asuntos y aclarar las dudas que se puedan tener. El resumen es el siguiente. Lo primero es que en mayo del año pasado finalizó el contrato de limpieza diaria y en julio del año pasado el de recogida de basuras que el ayuntamiento tenía desde el año 2004 con Siren. Entonces, ante esta situación, esos dos servicios, que son servicios esenciales, se han seguido prestando por la empresa Siren porque es un servicio que no se puede parar y lo que establece la normativa es que la empresa que venía prestando el servicio lo puede seguir prestando hasta que esté una nueva empresa para prestar ese servicio. Hasta incluso el Tribunal Supremo ha ratificado lo que ya ha fijado la normativa indicando que el único requisito es que el procedimiento de licitación ya esté en marcha, lo cual aquí en Relovan ya estaba porque se estaban incluso preparando los tiempos. Entonces, tercero, como todos sabéis, el viernes de la semana pasada se hizo un pleno donde, el viernes o jueves, donde se adjudicó provisionalmente el contrato a la empresa STU. Mientras tanto, desde el año 2019 hasta el otro día, que se adjudicó provisionalmente, sabéis todos los grupos y todos los vecinos de Relovan que la situación que vive el ayuntamiento y el municipio con la empresa Siren es una situación insostenible. Todos sabemos que no cumplen el pago de las nóminas a sus trabajadores, que recogen la basura cuando quieren. Sabemos los vehículos que están utilizando, vehículos muy viejos que persigue la policía porque muchas veces no tienen ni ley de UV pasada. Sabéis que llevamos a un pleno la solicitud de un préstamo para pagar una factura sabor NASA que las tenía que haber pagado Siren. Por lo tanto, Siren nos debe más de 200.000 euros. Nos llegan embargos de otras administraciones. E incluso nos comunicaron que ayer, sábado, era el último día en el que iban a prestar el servicio en el municipio de Relovan. Entonces, llegados aquí y visto que en el procedimiento de licitación tenemos un adjudicatario provisional que es la empresa STV, el equipo de gobierno ha entendido que lo más coherente es adjudicar por emergencia un servicio esencial como es la recogida de basura y la limpieza diaria a la empresa STV. Por eso, bueno, en su día ya, el otro día en el pleno, dijimos que se iba a hacer un pleno extraordinario para hacer este contrato de emergencia. ¿Por qué? Porque lo que hoy llevamos a pleno es hacer ese contrato de emergencia con la empresa STV para que un servicio esencial como es la limpieza diaria y la recogida de basura no finalice. Y el otro punto que llevamos al pleno es que a Siren, que ha venido prestando el servicio y que ya ha finalizado su prestación del servicio, pues comunicarle por escrito la finalización de este que no hay un contrato vigente, sino que han venido prestando el servicio de manera excepcional porque era un servicio que no podía pararse y, por lo tanto, que se va a iniciar la liquidación del contrato, que es un procedimiento que se inicia cuando finaliza una concesión administrativa, una concesión de un servicio. Y esos son los dos puntos, en resumen, que traemos hoy a pleno. Bien, ¿Sonia? Sonia, ¿vas a intervenir? No, 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 no. Disculpa, perdona. ¿Víctor? Sí, bueno, en relación a lo que ya comentaba el otro día y a lo que se ha comentado la comisión, que ha preguntado Antonio por ello el tema de los trabajadores, que también he hablado con José, ¿no? Que ya, bueno, nos quedaba claro que en el caso de que la adjudicataria definitiva fuera diferente de la adjudicataria provisional no había problema, ¿no?, con la subrogación de los trabajadores. Y la pregunta que le he hecho a José por teléfono es un poco la misma que le ha hecho Antonio en la comisión, ¿no? El tema de que, bueno, pues este contrato es diferente, es un contrato de emergencia y que, bueno, la duda era esa, ¿no? Que si pasaba algo, si había algún cambio en relación a la subrogación. Entonces, se ha hecho referencia al informe de secretaría. He estado mirando en la parte de subrogación de personal y no veo ninguna referencia al tema del contrato de emergencia, ¿no?, en concreto. Entonces, quería preguntar a Asun si podía aclararme si hay alguna referencia concreta a ese tema y, si no la hay, pues si había algún problema en ese sentido, algún problema de tipo legal en relación a la subrogación con un contrato de este tipo de emergencia. Esa era la duda. Gracias. Gracias, Píctor. Pues Asun. A ver, en el informe se habla en general de la subrogación, pero claro, en el momento que entra otra empresa, sea con carácter de emergencia, con carácter de urgencia o con el procedimiento de contratación que sea, a prestar el servicio, como si hubiera, José ha hecho referencia antes al supuesto rescate de una concesión o que asumiera el ayuntamiento la concesión directa del servicio. En ese caso también habría una subrogación, o sea, que si en el contrato de emergencia también. De hecho, en la parte dispositiva del acuerdo sí que hay un punto en concreto, si no recuerdo mal, que hace referencia a que se requiere a la mercantil Siren, que aporte toda la documentación y que una vez se haya aportado esa documentación por la mercantil se dará traslado a STV para la subrogación del personal. Y es más, se garantiza incluso los salarios que pudiera tener la mercantil Siren impagados con sus trabajadores. No sé si más o menos, o sea, que tu pregunta es si hay una subrogación por STV. Aclarado, aclarado. Yo es que como no he visto en concreto el, digamos, que haga referencia a ese tipo de contrato, pero bueno, ya me lo has aclarado. Gracias. Bien, pues Silvia. Bueno, buenas noches de nuevo. En el orden del día hay dos puntos. Yo los voy a hablar en general de los dos puntos, pero voy a decir también nuestro voto en cada uno de ellos. Entendemos que el punto dos es la improcedencia, suspensión de contratos expirados, con un informe de secretaría donde dice que efectivamente hay que rescindir ese contrato. Nuestro voto va a ser a favor. ¿Por qué va a ser a favor? La situación y los problemas con Siren lo sabíais desde el comienzo de vuestra legislatura. El contrato terminó en mayo del 2019. Por lo tanto, los problemas con la empresa ya se conocían. Problemas de impagos a trabajadores. Entonces, las facturas que deben al ayuntamiento en mal servicio o razón de más para haber hecho antes la suspensión del contrato con Siren. En cuanto al contrato de emergencia, como ya he comentado en la comisión, nosotros ya les dijimos que era lo que procedía antes de hacer los plenos extraordinarios por el tema de la licitación del nuevo contrato. Y por lo que acaba de decir el portavoz del Partido Popular, que Siren comunicó ayer, que dejaba de prestar el servicio, Siren suspendía el servicio. Ya erais conocedores de eso el 30 de diciembre, cuando os dijeron que el 8 dejaban de prestar este servicio. Con lo cual, la situación y los problemas con Siren los conocíais. Eran tres conocedores desde el inicio de la legislatura. Y lo único que podemos decir es que su gestión, pues, como poco, ahora muy arrebatada, pero ha sido ineficaz e ineficiente. Y por eso, en el punto 3 nos vamos a tener nada más. Vale, gracias, Silvia. ¿José? Sí. A ver, lo primero que quería dejar claro es el tema de los trabajadores, que lo he dicho 33 veces, lo he dicho en varios plenos, en las comisiones y en la Junta de Portavoces. Y, sinceramente, escuchando a todos los grupos, me da la sensación que creéis que estamos haciendo una artimaña con los contratos de emergencia, para que luego el definitivo no se quede con los trabajadores. Y es una cosa que viene especialmente por ley. Sí que está en el informe de secretaría, en el punto octavo, en la página 15. Y, además, la secretaria lo ha dicho claramente. Es que es así por ley. Luego, en segundo lugar, cuando se acabó el contrato con Siren el año pasado, ya se empezó a trabajar con la…, estaba ya trabajándose con la nueva licitación. Pero es que es un contrato que son casi 6 millones de euros y es algo muy complejo. Y, además, lo hemos tenido que empezar a tramitar y a preparar con una pandemia, con lo que ello supone, porque son los técnicos municipales del ayuntamiento, más técnicos de la diputación que estaban en la mesa de contratación, más una empresa externa especializada que contrató el ayuntamiento para que los problemas que han pasado con Siren no vuelvan a ocurrir con la nueva jodicataria. Entonces, pues, yo creo que los plazos que se han cumplido para esa licitación son muy razonables. Luego, por el importe, pues, un contrato de regulación armonizada que lleva, por ejemplo, una publicación en el Dirado Oficial de la Comunidad Europea de más de dos meses, donde se pueden presentar empresas de toda Europa. Entonces, pues, es una licitación muy larga y muy compleja. De todas formas, ya he dicho en la comisión anterior al Pleno, la realización de un contrato de emergencia con otra empresa, distinta a la de Siren, se estuvo viendo hace seis meses o más, porque la situación de Siren era insostenible. Pero no es lo mismo tener un contrato de un servicio tan complejo como la limpieza diaria y la recogida de basura a doce años que durante un contrato de emergencia de dos o tres meses. ¿Por qué? Porque tienes que comprar maquinaria. Y en ese caso no la vas a comprar, la vas a alquilar. Ya os he dicho un ejemplo muy concreto. Nosotros adjudicamos por emergencia un servicio a Siren, a STV, perdón, por treinta y seis mil euros. STV, el mismo servicio nos lo presupuestó en cincuenta y dos mil euros masiva. Es decir, íbamos a hacer pagar a los vecinos de Redoban de treinta mil a cincuenta y dos mil euros masiva. Eso es inasumible. ¿Qué decidimos? Lo más lógico, continuar con la licitación y en cuanto tuviéramos un adjudicatario provisional, pues comunicarle de que le hacíamos un contrato de emergencia hasta que resultara definitivo. Porque es una mera formalidad. La diferencia entre el definitivo y el provisional es que para ser definitivo tienes que aportar la garantía definitiva que te dice el pliego. Dijimos, a ver, me ha apuntado también el tema de la suspensión. Siren nos comunicó que suspendía el contrato y dejaba de prestar el servicio ayer. Eso ya lo sabíamos. Pero ya lo he dicho. Que la idea por ahorrar dinero al pueblo de Redobán era hacer un contrato de emergencia con el adjudicatario provisional del contrato. Y el adjudicatario provisional del contrato se supo el martes de la semana pasada cuando se abrió la última oferta y la mesa de contratación lo propuso. Y una vez que teníamos el informe de la mesa de contratación se convocó un pleno para adjudicar provisionalmente el contrato. Y entonces, en ese momento se hace el contrato de emergencia. No antes. Porque antes nos cuesta muchísimo más. Tanto como casi el doble. Y luego en relación al contrato de emergencia pues bueno ya dijimos en el último pleno que llevamos la adjudicación provisional y a esto seguir íbamos a llevar un contrato de emergencia. Yo creo que está bastante claro. Es muy complejo porque es un asunto jurídicamente muy complejo pero yo creo que explicado está bastante explicado. Y debido a los últimos acontecimientos de estos últimos días para ser totalmente transparentes aunque no hay que olvidar que el equipo de gobierno es el Partido Popular en el Ayuntamiento de Redobar pero para ser totalmente transparentes os he dicho de hacer una junta de portavoces para que todos tengáis toda la información y toda la documentación en un ejercicio de transparencia para vosotros por vuestros votantes porque sabemos que todos tienen que tener información de todo pero el equipo de gobierno somos nosotros ¿vale? Eso es lo que... bien Sonia ¿quieres intervenir? Vale como veo que se está hablando de los dos puntos en conjunto y tal pues sí voy a intervenir vamos a ver yo todo esto lo veo muy complejo y está siendo muy rápido yo la verdad que hubiera necesitado más tiempo pero claro la circunstancia es la que hay el servicio está muy mal la concesión de esta empresa pues llega a su fin y hay que y hay que optar por dar el servicio porque ese servicio no se puede dejar de dar con lo cual pues es lógico que veáis la manera o optéis por la manera que veáis más conveniente yo no sé si es la más conveniente o no es la más conveniente yo no me voy a meter en esas en esas vainas sí que es cierto que es muy rápido todo esto y que me está pues sobrecargando pero vale el servicio tiene que seguir y y yo como no sé los pormenores de las cosas pues me abstengo y ya está nada más vale gracias Sonia Víctor sí bueno primero comentarle a José que bueno que nosotros no estamos preguntando porque pensemos que se está haciendo ninguna artimaña simplemente estamos preguntando porque pues tenemos dudas y hay trabajadores que que también tienen incertidumbres y hay trabajadores y está en juego su trabajo y entonces yo creo que lo más normal del mundo es preguntar y tener dudas y se ha hecho alusión a un informe y entonces yo he pedido información sobre ese informe si se me podía precisar esa parte esa parte en concreto el tema del contrato de emergencia entonces no es que veamos ninguna artimaña ni ninguna cosa rara simplemente hay trabajadores que lo han pasado muy mal con la empresa que ahora mismo está gestionando el servicio que han estado meses sin cobrar y creo que a esa gente se le debe pues una explicación y se le debe pues toda la información y si se le está dando nos parece perfecto pero yo creo que es normal que que tengamos dudas y que las expresemos además eso que estamos hablando de un proceso que está siendo muy atropellado un proceso de después de muchos años de un servicio pésimo y que un contrato cuyo al final como digo está siendo muy atropellado entonces pues claro yo creo que lo normal es que que mostremos nuestras dudas y aquí tampoco hemos puesto en cuestión quién quién es el equipo de gobierno estamos simplemente mostrando dudas y poniendo sobre la mesa pues eso que los trabajadores han padecido las consecuencias de un servicio pésimo los ciudadanos también y bueno pues creo que lo normal es que ante un final tan atropellado como el que está teniendo este contrato pues creemos que lo normal es mostrar nuestras dudas y que no estamos poniendo en cuestión en este caso ni estamos generando ninguna sombra donde no la hay entonces lo que queremos es pues eso que se le dé certidumbre a gente que lo ha pasado bastante mal y que bueno y por otro lado pues hablando del contrato pues que finalmente que la gestión sea buena nada más gracias Víctor Silvia bueno un poco por seguir con el argumento de José Najar la junta de portavoces por el tema de la transparencia toda la transparencia del mundo antes o después pero mucho mejor antes mucho mejor antes del pleno lo explicamos todo lo valoramos todo lo vemos todo y tendríamos la información y podríamos debatir de otra manera o con mayor consenso o con otro tipo de dudas esto por un lado por otro lado el contrato o uno de los contratos más importantes para este municipio pues sí muy atropellado vamos de pleno si comisiones extraordinarias extraordinarias urgentes y emergentes es que así no se puede gestionar y claro que ustedes son el gobierno es que ustedes son el gobierno es que tenían conocimiento de la problemática desde su legislatura desde el comienzo de la legislatura y han llegado a esta situación límite como lo recoge la secretaria interventora de este municipio además con un agravante que es el peligro por la situación sanitaria en la que nos estamos encontrando y aparte el ejemplo que ya también por teléfono me habías comentado y lo has dicho en comisión y en pleno y ahora mismo para lo del tema de la compra de las maquinarias si yo entiendo que a veces no queremos hacer demagogia pero parece demagogia para cubrir la emergencia no hace falta comprar una maquinaria de hecho por el tiempo limitado no hace falta comprar la maquinaria a lo mejor es que no nos entendemos bien porque esto de hacer los plenos telemáticos tiene esto para nosotros es así de sencillo la empresa que va a hacer el servicio con carácter urgente o con este contrato de emergencia dentro de la maquinaria y poco más nuestro voto como ya les he adelantado anteriormente va a ser a la ciencia nada más gracias vale gracias José ¿quieres terminar o ya cerramos? en el punto 3 ah perdón cerras tú pero si me dejas hacer una puntualización de 30 segundos de acuerdo adelante a ver el procedimiento de licitación de la basura se está llevando con toda la calma y la garantía no que exige la ley sino que estamos siendo totalmente escrupulosos y de hecho las empresas que se han presentado nos han dicho que es uno de los pliegos más completos que se han encontrado en toda España y muchas que no se han presentado es porque es uno de los pliegos más completos y más cerrados de lo que hay en toda España incluso los técnicos de la diputación cuando que formaron parte de la mesa de contratación nos dijeron que era uno de los pliegos más completos y más cerrados de lo que de lo que habían visto nunca dicho esto la única celeridad es por hacer el contrato de emergencia y el contrato de emergencia lo prudente porque se ahorra dinero es hacerlo con la empresa adjudicatoria provisional y la adjudicatoria provisional lo vimos el viernes y del viernes a hoy la diferencia es que hoy tenemos el presupuesto con el contrato de emergencia no estamos yendo rápido ni nada es los pasos que corren y Silvia no sé si es que no lo entiendes da igual pero cuando hagamos la junta de portavoces porque presencialmente a lo mejor es que se explica mejor y Anely si quieres cerrar bien pues para finalizar y pasar a la votación del punto 2 y del punto 3 bueno lo primero que quiero que sepáis es que primero de todo supongo que sí vosotros habéis hablado con los trabajadores yo también he hablado con los trabajadores muchas mañanas cuando vengo al ayuntamiento y me encuentro a a Antonio Limpiano por ejemplo y me he preocupado o cuando veo a Caduro con la máquina y me paro a preguntarle y bueno y sabíamos perfectamente bien y lógicamente siempre hemos mirado por ellos de hecho hubo momentos en los que yo amenazaba que no se pagaba hasta que no se le pagaran a los trabajadores creo que por eso no hay ningún problema os puedo decir que en la última reunión que tuvimos ya le dijimos claramente que no se preocuparan absolutamente de nada porque estaban sublogados si es que viene por ley si es que no es que lo queramos nosotros o no lo queramos es que por suerte viene por ley y entonces tienen que sublogar entonces le dimos esa tranquilidad he de deciros que hemos hablado con STV y de hecho ya han hablado con ellos o sea que eso está vamos más claro imposible luego vamos a ver como dice José no estamos siendo rápidos estamos dentro de los plazos lo único es que el contrato de emergencia pues es que es así contrato de emergencia no es un contrato normal y corriente es de emergencia podríamos haber hecho lo que dijisteis vosotros hace seis meses contratar a otra empresa y estar pagando de 50 a 60 mil euros por cierto 20 mil euros más que tendría que pagar el pueblo de Redoban con lo cual no digáis que hemos hecho mala gestión porque creo que hemos hecho buena gestión y hemos tenido unas espaldas de soportar a Siren que ya me hubiera gustado veros a vosotros cuánto aguantabais eso lo primero de todo porque de verdad os lo digo que ha sido insoportable no os podéis hacer una idea mandando a la policía llamando por la mañana por la tarde por la noche de todo de todo y aguantando para que aquí en el pueblo se recogiera la basura y vuelvo a repetir se ahorraran casi 30 mil euros de diferencia del contrato que hubiéramos hecho a lo que estábamos llevando ahora así que yo creo que yo entiendo que a vosotros no os gusta nuestra gestión pero cada uno gestionamos como creemos conveniente y creo que hemos hecho lo mejor que podíamos hacer y ahora simplemente estamos haciendo lo que corresponde que es coger un contrato de emergencia con la empresa adjudicataria ¿por qué? porque es más fácil porque nos sale más barato y ya es que ya no podemos hacer más ya nada más que nos faltaba ir nosotros a recoger la basura para que no costara un euro al pueblo y créeme que si hubiéramos necesitado hacerlo lo hubiéramos hecho así que vamos a pasar a la votación del segundo punto y a la votación del tercer punto votos a favor del segundo punto votos en contra abstenciones bien pues pasamos al tercer punto que es el expediente 100 barra 2021 que es la contratación mediante tramitación de emergencia para la recogida de RSU y limpieza viaria del municipio de Rebán y como todos habéis opinado y habéis hablado y tal pues vamos a pasar directamente al punto si os parece a la votación del punto si os parece bien así que votos a favor votos en contra abstenciones bien pues damos por finalizado el pleno y que paséis buena noche y que paséis y que paséis